There's no other day like Christmas ¿Cómo elegimos el Cava para estas Navidades? Muy fácil, por su tipología. ¿En qué se basa? Pues pensad que en el licor de expedición, que es la fase final de su elaboración, se pone más o menos azúcar. Por ejemplo, el Brut Nature, pensáis que es el de mejor calidad, pero no tiene por qué. Lo que nos dice la palabra Brut Nature es que puede llevar de 0 a 3 gramos de azúcar por litro y que es muy seco, ideal para armonizar toda una comida. El Brut, el mejor para los brindis, porque sigue siendo seco, pero queda suavizado por esos 15 gramos de azúcar en el paladar. Y para los postres dulces, para los turrones, los semis, de 33 a 50 gramos. Así, vuestros brindis sí que serán ideales. There's no other day like Christmas.